Dios lo bendiga, estamos aquí una vez más, me llamo Juan Mojica, somos de la Cruzada Evangélica y Misionera, y estamos en esta forma simple y sencilla, compartiendo un poquito de la palabra, yo sé que hay muchos videos, hay mucha cantante, mucha gente famosa que tienen un programa, y cantan, y oran, y hacen muchas cosas, y todo eso es bueno, no estamos en ninguna competencia, sino que estamos dando por gracia lo que hemos recibido, la Biblia nos dice que tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido, cada persona tiene experiencias diferentes, vienen de una mentalidad diferente, algunos se criaron en el Evangelio, como yo, otros estaban pandillando, otros estaban cantantes famosos, y después se convirtieron a Cristo, otras personas eran tecatos, otras personas eran alcohólicos, otras personas eran violadores, y cada persona tiene una historia diferente, y le damos la gracia a Dios, porque Dios alcanza a la persona donde se encuentre, lo importante para Dios es la salvación de la persona, Dios no quiere que nadie esperezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, en nuestro día, en nuestro tiempo, tenemos mucha confusión, muchas cosas aquí afuera, que se habla del final del mundo, que pasa con COVID, que pasa con los presidentes, los precios de carne, la gasolina, que esto, que lo otro, todas estas cosas se van a quedar, todas estas cosas se van a quedar, no podemos quedarnos tan enfocados, no, que la próxima vez vamos a votar por este, vamos a por este, ningún hombre va a poder resolver estas cosas, hay demasiado de engaño, demasiado de injusticia, se sabe que mayoría de los líderes, y no todos, o casi todos, están en poder, y después no quieren soltar el poder, y mientras están en poder, van abusando, y van, se van colocando, para cuando salgan de poder, tengan una buena posición, y muchas cosas, y algunas veces los hijos de los presidentes, gobernantes, se hacen ricos, ¿por qué? Bueno, ya ustedes saben, so, todas estas cosas, la gente se vuelve loco, van discutiendo, y mira a este malo, y mira al otro, y vamos a ver si el otro presidente sale mejor, y vamos a ver, ¿y por qué no sacan al otro? Eso nunca va a cambiar. Mi papá decía que Satanás no lo hace todo, Satanás no tiene la misma habilidad de Dios, Satanás no es Dios, él está limitado, él no lo sabe todo, él no lo entiende todo, él no abarca todo, él no está en todo sitio al mismo tiempo, eso le pertenece a Dios, él usa sus agentes, los demonios, que van influenciando a la gente, alguna gente no hay que empujar lo mucho, ya el hombre está en una condición de pecado, y él simplemente no lo hace todo, simplemente que él asiste, dale el último empujón hacia adelante, para que haga la travesura, y haga lo que ya está en su corazón para hacerle, da el último empujón. Pero nosotros, nuestra concentración no es Satanás, nuestra concentración es la palabra de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Estamos grabando esto aquí, yo no tengo la menor idea si va a haber una persona que lo vea, una persona que lo importe, porque si la persona está pasando por su teléfono o computadora, y va viendo un individuo así como yo, ¿por qué va a parar para escuchar? Pero damos por gracia, lo que por gracia hemos recibido, y vamos a compartir, hemos estado leyendo a través del Evangelio de Marcos. Sabemos que tenemos en el Nuevo Testamento Mateo, Marco, Lucas y Juan. Durante la semana también, a través de la Cruzada Evangélica y Misionera, la página, hay estudios bíblicos, tengo dos hermanos míos que están envueltos en eso, tenemos los servicios los domingos, es el único servicio que tenemos ahora mismo. No estamos tratando de entrar en competencia con otra gente, hay otra gente que tiene la iglesia encendida y tiene la gente que vienen cuatro servicios a la semana y oración y ayuno y todo eso, y todo eso es bueno, todo eso es sumamente bueno. Nosotros no estamos a esos niveles, nos hemos criado en la iglesia, siempre ha sido una iglesia fructuosa, nuestra iglesia, la Cruzada Evangélica Misionera, han salido como 20, permiso, como 27 diferentes ministerios. Hemos estado en un tiempo un poquito apagados, casi todos los hermanos míos están en el ministerio y todo el mundo como sea. Estaba por su lugar, ministrando en diferentes formas, y ahora estamos, cada uno tiene su ministerio y tiene una obra diferente, pero estamos colaborando unos con los otros en diferentes formas, de una forma sencilla. No sé quién lo vaya a escuchar. El propósito mío es leer alguna porción de la escritura y si es necesario explicar algo, traer alguna claridad, traer un ejemplo adicional en una forma simple. Yo he encontrado muchas veces que hay gente que predica cosas muy complicada o quieren decir palabras muy grandes o muy sofisticada o quieren que uno sepa que saben manejar el lenguaje sumamente bien y todo eso es trayendo atracción a la persona. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito es acercarnos a Dios, conocer su palabra en una forma simple, que alguien no hable simple. Yo tenía un maestro en la escuela dominical, tenía 11, 12 años, y dentro de unos minutos yo me trancaba y ya yo estaba en otro sitio, estaba en la clase, estaba jugando con algo, estaba mirando otra cosa y posiblemente el maestro pensaba que yo no estaba interesado, estos muchachos que no hacen caso, pero no era eso, era que el maestro no estaba hablando a nosotros, no estaba hablando a nuestro nivel, no estaba trayendo ejemplos que pudiéramos entender, él estaba como predicando, hablando en un seminario a gente adulta, y él no se puso a entender la edad, el grupo de los muchachos que están, lo que ellos están pasando, lo que están sucediendo. Entonces, de ese punto, cuando yo comencé a hablarle a alguna persona de las cosas de Dios, yo siempre trataba de ponerlo en la forma más simple y sencilla, sin complicar nada. Entonces, lo más importante de la palabra es que la persona entienda, no es que te vean a ti como una gran persona y llámame y mándame correo y todas esas cosas. Aquí estamos para compartir la palabra de una forma simple. Amén. Aquí tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a su discípulo y le dijo, tengo compasión de la gente porque ha estado conmigo mucho tiempo. Y habíamos leído eso, que Jesús fue multiplicando con un poquito de pan y un poquito de peces, fue multiplicando y después tuvo unas cuantas canastas que le sobraron. Y esto es un retrato del milagro de cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo trajo al desierto para probar al pueblo de dos a tres millones de personas. No sabemos exactamente los números, que él le podía suplir agua, su comida, todas sus necesidades, lo podía proteger contra los animales salvajes y todas esas otras cosas. Él podía suplirle todas sus necesidades en un desierto en medio donde no está creciendo nada, no hay nada para tanta gente. Y aquí vemos que Jesús está multiplicando con un poquito. Él puede hacer mucho también en versículo 11. Estamos en capítulo 8, versículo 11. Vemos que los fariseos piden una señal y Jesús le dice no te voy a dar ninguna señal. Hay siempre gente que está pidiendo señales, que está pidiendo una evidencia más de parte de Dios. Y Dios dice ya, yo no te voy a dar más evidencia, yo no te voy a dar más señales. Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que se está diciendo. Y si tú no tienes oído para oír, en otras palabras, si cuando tú oyes la palabra de Dios, si no te suena nada, si no te impacta nada, si la mente tuya no comienza a correr y pensar de lo que se está hablando, es que tú no tienes oído para oír. Y ahí nadie puede hacer nada. Tú tienes que orarle a Dios y decir, yo quiero tener oídos para oír tu palabra. Pero Dios no tiene que estar dando ninguna señal. ¿Qué más señal tú quieres? Tiene todo el universo. Tiene los mares. Tiene las flores. Estamos viviendo en este planeta cuando se ha gastado tanto dinero, billones y trillones a través de los años para aventurar allá afuera en el espacio, para buscar otro sitio que se pueda habitar donde no lo ha encontrado. Vamos, vamos a capítulo 9. En capítulo 9, estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. También les digo, de cierto, de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido la venida de Dios con poder. Versículo 2. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jesús tenía doce discípulos. Jesús tenía doce discípulos. Y de esos doce, Jesús tenía tres que normalmente ciertos milagros y ciertas cosas. Yo le bendigo, hermano Santiago, que ciertos milagros y ciertas cosas. Este, él tenía Pedro, a Jacobo y a Juan. Estamos en capítulo 9 de Marcos. Capítulo 9 de Marcos. Estamos en versículo 2. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y los llevó aparte solos a un monte alto. Y se transfiguró, se transfiguró en un monte alto, se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaron con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres en ramadas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba. Pues estaban espantados. Estamos en Marcos, capítulo 9. Y estamos aquí hasta el versículo 7, capítulo 9. Y lo que vemos es la famosa transfiguración de Jesús. Jesús no era un hombre. Jesús siempre ha sido Dios. Y cuando vino como un hombre, nunca dejó de ser Dios. Simplemente que dejó esa porción de su gloria para poder ponerse el vestido de hombre, este cartucho, este cuerpo, para poder estar en medio de nosotros. Vemos en el libro de Éxodos, cuando Moisés estaba en la montaña hablando con Dios, que cuando él bajó tenía que tener un velo cubriéndolo porque estaba brillando. Y eso es que vio la espalda de Dios y su rostro estaba brillando. Tenía que tener un velo cubriéndolo. Entonces, aquí Jesús se está transfigurando. No en su gloria total, pero en un aspecto angelical, vamos a decir, celestial, que le corresponde. Y estaba con Moisés y Elías. Y hay muchos que están hablando o han hablado acerca de qué conversación tuvieron, de qué estaban hablando. No sabemos. Sabemos que Moisés es interesante. Él fue sepultado por Dios. Dios sabía que Satanás iba a querer tener los huesos de Moisés para que la nación de Israel fuera a adorar esos huesos. Siempre Satanás está tratando de que uno vaya a adorar. Elías fue llevado vivo en un carro de fuego al cielo. Entonces, esos dos personajes son muy importantes. Cuál fuera la conversación, no sabemos. Pero vemos que Pedro, Jacobo y Juan, que estaban presentes, estaban espantados. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube, una voz que decía, Este es mi hijo amado. A él, oí. Escucha eso. En medio de este evento de gloria, una nube aparece. Y dentro de esa nube, Dios hablando, Dios el Padre hablando. Porque el Hijo está aquí en carne. Dios el Padre hablando. Este es mi hijo amado. Oí. Y esto es lo que pasa que Dios lo ha enviado a su hijo y dice, Hale caso a él. Ponle atención a él. Y la persona prefiere hacerle atención a la religión, a María, a los santos, al Papa, a diferentes religiones, a diferentes actividades dentro de la iglesia evangélica, cual sea. Y no le hacen caso a la palabra de Jesús. Tenemos un caso clásico de dos hermanas, María y Marta. María y Marta. Otra historia aquí en los evangelios. Y una de ellas, cuando llegaron a la casa, estaba agitada por la comida que preparar. Aquí está Jesús. Están los discípulos. Hay que hacer unas comidas. Hay que preparar las ollas. Hay que hacer las tortas, los panes, esto, lo otro. Y una de las hermanas le dijo a Jesús. Jesús, pero tú no ves que la hermana mía no me ayuda. En la cocina. Y es que la otra hermana estaba al lado de Jesús para escucharlo. Y Jesús le dijo a la otra hermana. Tu hermana ha escogido la mejor porción. No es que la comida es mala. Es necesario comer. Estamos en este cuerpo. Tenemos que comer. No es que la otra hermana era vaga. Pero en ese momento tenía a Jesús de frente y quería oírle. Nosotros tenemos la misericordia de Dios ahora. Cualquier persona puede conseguir una Biblia en cualquier sitio barata. Cualquier sitio. Puede ir a la librería pública y ahí tienen Biblia. La puede leer ahí en cualquier librería pública. No puede sacar la Biblia. Cone una tarjeta en la librería pública y saca la Biblia. Si no tiene un dólar o dos o tres o cinco para una Biblia. Si tiene un teléfono, lo tiene ahí en el teléfono. Permiso. Y aquí, en los evangelios, Mateo, Marco, Luca y Juan, es donde encontramos la biografía, las palabras de Jesús, los eventos, los milagros. Y nosotros no le damos tiempo para leer y aprender quién era Jesús, cuáles fueron sus palabras, cuál fue la reacción de la gente. Y una cosa tan sumamente importante, que el Padre pudiera decir cualquier cosa del cielo y dijo, este es mi hijo, oírle a él. Imagínate, es una cosa grande. Entonces tenemos versículo ocho. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Entonces, de repente, como apareció Moisés, Elías, la nube, de repente se fue. Versículo nueve. Estamos en Marcos, capítulo nueve, versículo nueve. Y descendiendo ellos del monte, recuerda que estaban en un monte. Les mandó que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre, que es el mismo. Así es, Jesús se refería a sí mismo en esta forma. El Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Entonces, Jesús le dice, no quiero que esté propagando lo que sucedió aquí en la montaña. Yo quiero que ustedes lo guarden en su corazón, en su mente. Cuando yo resucite de los muertos, entonces ahí ustedes pueden darle el testimonio de cuando ustedes estaban conmigo en la montaña, qué fue lo que sucedió ahí. Versículo diez. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Entonces, Jesús había anunciado de su, que era necesario el morir. Jesús había mencionado en diferentes formas, en diferentes parábolas, en conversaciones, que él tenía que morir, que él vino para morir, que iba a resucitar. Pero ellos no estaban captando eso, porque la mente de ellos estaba en un reinado. Ellos pensaban que Jesús era el Mesías, el prometido de Dios, y que él venía para reinar. Entonces, ellos no tenían en mente que Jesús iba a morir. Ellos no querían que Jesús muriera. Ellos no quieren que su Mesías muera. O sea, aunque Jesús se lo había mencionado, es como algunas veces cuando la gente no dice ciertas cosas que no le damos mente. Tú sabes. Entonces, ellos no estaban en eso y discutían qué sería esto de resucitar de los muertos. Versículo once. Y le preguntaron, diciendo, ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les digo, Elías a la verdad vendrá primero. Y restaurará todas las cosas y como está escrito del Hijo del Hombre, que es el mismo, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Esto es muy interesante, esto es muy interesante, que en el viejo testamento había una profecía que Elías iba a venir como el portavoz, el portavoz de Jesús, anunciando la venida de Jesús, el Mesías. Y Jesús comienza a decir, sí, es cierto, Elías va a venir. Entonces dice, y ahora le digo la verdad, Elías ha venido. Es como una doble referencia, una doble profecía, una profecía que tiene dos diferentes connotaciones. Jesús ahora, en este momento que estamos leyendo, en su primera venida, vino Juan el Bautista, o mejor dicho, Dios envió a Juan el Bautista a predicar la predicación de arrepentimiento y del bautismo para limpieza de pecados. Lo que Jesús está diciendo es que Juan el Bautista era un Elías que había venido anunciando que Jesús venía. ¿Ustedes se acuerdan que Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios, hablando acerca de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? So, él no venía, Juan el Bautista, trayendo, hablando acerca de él. Él vino anunciando, el Cordero de Dios ha venido. Y Juan el Bautista decía que él no era digno ni siquiera de satar los cordones de su chancleta de Jesús. Y la gente veía a Juan el Bautista como un profeta que era, un hombre grande de Dios que era. Decía la Biblia que tanta gente salían de las ciudades, salían de las ciudades para encontrarse con Juan el Bautista en el desierto. Si uno está tratando de invitar gente a la iglesia, nadie viene. Va dando folletos y haciendo cosas allá afuera, nadie viene. Juan el Bautista está allá en el desierto y la gente viene a donde está él. ¿Quién va a un desierto caliente, la arena, soplándole en la cara? Ahí no hay provisión en una buena tienda. Es un esfuerzo para uno estar caminando allá afuera, quemándose los pies ahí. Dios, obviamente, estaba atrayendo a esas personas. Dios estaba poniendo en esas personas un sentir de arrepentimiento, de reconocimiento de pecado. Y ellos habían oído el mensaje de Juan el Bautista y les sonaba, dijo, eso soy yo, yo soy un pecador. Yo necesito ser limpiado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Juan el Bautista dice que la gente venían a él y ellos confesaban su pecado. Y después eran bautizados. Pero es interesante que Jesús, en esa pregunta que le hacen los discípulos, Jesús dice, en verdad, va a venir, va a venir, Elías. Entonces dice, pero le digo la verdad, ya ha venido. Es una profecía que, en parte, se ha cumplido. En Juan el Bautista, como el portavoz de Jesús, Jesús está aquí, ahora mismo presente. Él hizo su trabajo, Juan el Bautista, y después le cortaron la cabeza. Pero antes de la segunda venida de Cristo, antes de la segunda venida de Cristo, se cree que otra vez más, Elías, actualmente, que fue llevado al cielo por un carro de fuego, se cree que Él va a regresar y va a ser parte de lo que se llama los dos testigos. En la Biblia habla acerca de dos testigos que van a venir y van a estar predicando y van a ser muertos y después van a resucitar otra vez. So, la profecía, Jesús está diciendo, se ha cumplido en Juan el Bautista y se va a cumplir en el futuro, antes de mi segunda venida. So, Jesús no le da tanto detalle de todas esas cosas, pero después lo vemos aquí en la Biblia y podemos calcular más o menos, decir, ok, por las escrituras que se está hablando, vemos que posiblemente Elías va a regresar para cumplir esa escritura en completo. El viejo testamento, es interesante porque, mira, es como hablando acerca de Jesús. Los fariseos, los seduceos, los líderes, estaban, habían rechazado a Jesús como el Mesías, como el Rey de Israel y todo eso. ¿Por qué? Porque el viejo testamento hablaba acerca de cierta personalidad, cierto carácter, cierta cosa que iba a hacer. Y el viejo testamento, en verdad, que tenía dos líneas, para decirlo así, dos líneas de profecía que tenía que ver con la misma persona. Estaba hablando del Cristo que era de ser crucificado y maltratado. Y también estaba hablando acerca del Rey de Israel, el Mesías que iba a reinar, que iba a liberar a la nación de todos sus enemigos. Ellos estaban enfocados en el líder y veían a Jesús y decía, este no es un líder, él no tiene un ejército, él no está hablando de una revolución contra los romanos y las otras naciones. Y nosotros vamos a ser la cabeza y no la cola. Eso era parte de la profecía. La cabeza y la cola. Y Jerusalén va a ser la capital del mundo. La capital del mundo. Ellos conocían la escritura, pero no podían combinar las otras profecías y decían, pero ¿cómo esto? Yo no lo culpo. Nosotros lo vemos ahora y lo entendemos mejor, porque tenemos la escritura y lo que ha sucedido. Pero ellos no estaban claros en esto, cómo Jesús puede ser el Mesías. Él no está cumpliendo las otras partes de lo que habla la profecía. Entonces, aquí Jesús le contesta hablando acerca de Elías y traje la porción de Jesús y la profecía de su primera y segunda venida y todo esto, porque Elías tiene que ver con eso, porque Elías viene antes de la venida de Cristo y ha venido antes, porque vino antes de la primera venida. Pero va a regresar de nuevo, se cree, Elías, para anunciar la segunda venida de Cristo. En la primera venida de Cristo, vino con amor, con compasión, sacrificando su vida por los pecados del mundo. En la segunda venida, Él viene para huicio. Él viene con espada. Él viene con un ejército angelical. Él no viene para pasar la mano. Él no viene para decir, ay, por favor, acépteme. Ay, por favor, sea salvo. Él no viene con ese mensaje. Ese mensaje es ahora. Cuando Él venga la segunda vez, ahí la cosa se va a poner frío. Entonces dice aquí, En versículo 14, estamos en Marcos capítulo 9, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Jesús vio a su discípulo, una gran multitud alrededor de sus discípulos. Y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró. Y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputan con ellos? Jesús defendiendo a su discípulo. Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo. En otra palabra, el niño tiene un demonio. El cual, donde quiera que le toma, le sacude. El niño, el demonio que está dentro de él, lo va sacudiendo. Y echa espumarajos y cruje los dientes. Y se va secando. Y dijo, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. El hombre que está trayendo a su hijo, reconoce que el hijo tiene un demonio. Y se lo traje a tus discípulos. Y no pudieron. Y respondiendo él, le dijo, oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu, mira esta partecita. Y cuando el espíritu, el demonio que estaba dentro del niño. Y cuando el espíritu vio a Jesús. Sacudió con violencia al muchacho. Le revolcó. Quien cayendo en tierra. Se revolcaba. Echando espumarajos. Jesús preguntó al padre. ¿Cuánto tiempo hace? Le sacude esto. Le sucede esto. Y él dijo, de este niño. Ya el niño, ya de chiquito. Imagínate con una cosa así. Hoy en día llaman esa enfermedad a otra cosa. Que los niños sacudieron. Y hacen muchas cosas. Y dicen que tienen. Y que los doctores dicen que esto y lo otro. Puede ser que esos niños tengan demonios. Entonces dice, ¿cuánto tiempo? Dice de este niño. Versículo 22. Y muchas veces le echa en el fuego. Imagínate. El demonio echando al niño al fuego. Para quemarlo. Para matarlo. Y en el agua. Que se muera. Para matarle. Pero, pero si puedes hacer algo. Ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos. Versículo 23. Jesús le dijo. Si puedes creer. Al que cree. Todo lo es posible. So. Este es un tema largo de la fe. Este es un tema largo de creer. La Biblia dice que sin fe. Es imposible agradar a Dios. Cuando vemos aquí en los evangelios. Las personas que venían con fe. Para ellos mismos. O fe para su amigo. O su familiar. Que Jesús podía sanar. Que Jesús podía sacar el demonio de la persona. Las personas salían sanados. So. Jesús dijo. El asunto no es que si yo puedo. El asunto es que si tú puedes creer. Y no solamente tú. Sino para todo aquello que pueden creer. Dice que todas las cosas son posibles. ¿Por qué son posibles? Porque no hay nada imposible para Dios. Y cuando tú traes. Tu quejas. Tu lucha. El problema que sea. Dios. Dios puede sanar. Dios puede libertar. Dios puede curar. Dios puede hacer. Todas estas cosas. Eso dice. Pero voy a leer eso otra vez. Pero si puedes. Hacer algo. Versículo 23. Y le dijo. Si puedes creer. Al que cree. No solamente para ti. Al que cree. Todo le es posible. Versículo 24. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, yo creo, yo creo, ayuda mi incredulidad. Entonces dijo, yo creo, y si hay algo que me falta que no creo lo suficiente, ayúdame en mi incredulidad. Mira eso, mira esa oración ahí mismo. Tú sabes que la persona hace las mejores oraciones, declaraciones cuando está en un aprieto, cuando uno está suave, hay comida, pero cuando lo están presionando por todos los lados y uno no sabe qué hacer, ahí es donde uno en verdad que clama a Dios. Este padre ya está alto, está cansado, está, yo me imagino que todos estos años, quién sabe cuántos años este muchacho está así, dice de este niño. So da la impresión que ya el muchacho, maybe un adulto ahora, y me imagino que ese hombre ha tenido que dormir con un ojo abierto y otro cerrado, o amarrando al niño a la cama o algo, porque sabe que el demonio ese lo está jalando, lo está tirando en el agua, lo está tirando en el fuego. ¿Quién puede vivir así? Y el hombre clama. Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Entonces, aquí vemos más claramente que el muchacho, que el muchacho estaba así, tenía un espíritu mudo y sordo. Entonces, vemos qué clase de espíritu tenía ahora, más claro. Y aquí Jesús le dice, yo te mando, sal de él. Y no entres más en él. Eso es otro punto muy interesante. Porque la Biblia dice, y Jesús mismo lo dijo, que cuando sale un demonio, no es que sale el demonio, sino que el demonio tiene que ser reprendido. Y el poder de Dios tiene que intervenir, porque el demonio de su propia cuenta nunca va a salir. Tiene que venir uno más fuerte que ese demonio para sacarlo, que es el Espíritu Santo. Pero dice que después de un tiempo, si esa misma persona, que el demonio ha salido de la persona, o que le han echado fuera a ese demonio de esa persona, si esa persona se descuida, dice que ese mismo demonio va y busca unos cuantos más, la segunda vez, para en verdad enclavizar a la persona más de lo que estaba antes. Entonces, esto es muy interesante, que Jesús no solamente echa fuera el demonio, que él había hecho en otras ocasiones, y yo creo que esta es la única ocasión que dice, y que no entre más. Entonces, sacando ese espíritu inmundo, que no sabemos si es uno o era más, no solamente lo sacó, y yo creo que este es el único caso que he leído, que dice que no entre más. Muy interesante eso. Entonces dice, y no entres más en él, versículo 26. Entonces, el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, hizo un show antes de irse el demonio ese. Y él quedó como muerto. El muchacho, se quedó así. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay alguno, este género, este clase de demonios. Hay diferentes jerarquías, poderes de demonios. Pablo, Pablo, uno de los escritores aquí de, de muchos de los libros aquí, hay epítolas, ¿verdad? Epítolas, unas cartas más pequeñas, Tesalonicenses, Colosenses, Gálatas, Efecio, un montón que Pablo escribió. En una de ellas, Pablo dice que nosotros no luchamos contra sangre ni carne. Nuestra pelea no es con otro ser como nosotros. Estamos luchando contra potestades, jerarquías, demonios, principados, autoridades. Jesús está diciendo eso mismo aquí, sin decir muchas cosas. Está diciendo que este género o esta clase de demonio solamente sale con ayuno y oración. Este demonio es más fuerte. O estos demonios son más fuertes. Y se necesita un tiempo de ayuno y oración. Ahora, Jesús no necesitaba ese tiempo. Jesús siempre estaba en ayuno y oración. Aquí, porciones de los evangelios, vemos que la costumbre de Jesús era que se le despertaba temprano. Alguna vez, mientras todavía estaba oscuro, y estaba apartado allá, hablando con el Padre, cargando las baterías humanas, vamos a decir, porque Él era Dios. Pero Él dándonos el ejemplo que uno tiene que cargar la batería humana y reforzar su espíritu para cualquier situación. Los discípulos no estaban en ayuno y oración. ¿Por qué? Porque ellos estaban con Jesús. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿por qué tu discípulo no ayuna? Y Jesús dijo, ¿cómo van a ayunar? Si ellos están conmigo. Pero va a llegar el tiempo cuando yo me vaya, que ellos van a ayunar. Sobre el ayuno y la oración, vemos que hay fuerza, hay potencia, hay poder de Dios. Hay personas que están orando por familiares, por problemas en el trabajo, por diferentes situaciones, y ese problema no se aclara. Y la persona se va frustrando con Dios. Dios, ¿hasta cuándo va a seguir esto? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo? Pero las personas son tan vagas o tan vagas que es más fácil quejarse que Dios cuando tú vas a arreglar esto, que meterse en ayuno y oración en una forma consistente, porque ese ayuno y esa oración rompe cadenas, liberta a gente, aclara cosas que no se entiende, que hago. Dios obra en una forma especial cuando uno está en ayuno y oración. Algunas veces uno quiere ser un predicador tremendo y quiere que esa palabra impacte a la gente, pero no ayuna y no ora. Quiero ser un cantante que cuando yo cante que los corazones de la gente que, pero no ayuna y ora. Había un predicador una vez que me acuerdo ahora que estaba oyendo un testimonio y había un predicador joven y él estaba frustrado. Él preparaba su sermón y tenía un sermón lindísimo y estaba, estaba tirando todo ahí, pero no se movía un mosquito y no, como que no, como que la gente no lo estaba recibiendo, como que el poder de Dios él mismo sentía que no estaba fluyendo. Y él frustrado y un pastor anciano habla con este muchacho joven y le dice, ¿qué pasa? Te veo que está como un poco cabizbajo. Ah, pastor, yo no sé, maybe yo no estoy para esto porque yo, yo preparo mi sermón y yo gasto horas en investigar lo que yo voy a hablar y yo estoy mirando todo aquí, lo escribo y esto, lo otro y yo hago los mejores esfuerzos tirando eso. Y el pastor anciano le dice, ¿cuánto tiempo tú le das a la oración? ¿cuánto tiempo tú le das al ayuno? No, no, que yo preparo mis sermones, que yo, yo oro y yo le pido a Dios. Sí, sí, pero ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo tú oras? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántas horas tú estás orando diario? ¿Cuánto ayuno tú estás haciendo semanalmente? Casi nada. El hombre pensaba que si yo solamente estudio la palabra y hago una oración de unos minutos que eso es suficiente. La oración y el ayuno le da una fuerza y rompe cadena y todos nosotros sabemos esto. Esto está en la Biblia, hay muchos ejemplos de oración y ayuno y el poder de la oración y el ayuno. Pero muy poca gente son los valientes suficientes, quieren la bendición de Dios tanto que se niegan tiempo mirando bobería en la televisión, jugando dominos, bingo, riéndose, un montón de chiste y porquería. La mayoría de la gente son muy vagos de expectarse temprano para orar y clamarle a Dios y meterse ahí con Dios. Es más fácil quejarse que yo no veo nada de Dios que yo no siento nada que yo voy a la iglesia pero no sé déjame ver si cambio de la iglesia porque yo no veo nada y yo no siento nada. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. Tiene que ver que tú o yo somos muy vagos. Queremos que Dios haga tantas cosas y no nos metemos con Dios. Y aquí Jesús le deja saber a su discípulo que este tipo de demonio no va a salir solamente porque tú digas sal de aquí. Tiene que meterle ayuno, oración y repitiendo hay problemas y situaciones en nuestra vida ataduras, adicciones, problemas que no van a salir y no es la culpa de Dios, no es la culpa de la iglesia, no es culpa de nadie, es la culpa tuya. Tú eres que necesitas, tú eres que estás buscando algo de Dios. Este hombre trajo a su hijo, lo trajo a la persona necesaria, Jesús le dijo para el que cree todas las cosas son posibles. No es solamente decir yo creo, yo creo, yo creo, tiene que meterte en ayuno y oración para que ese problema se vaya a ir resolviendo. Un versículo, eso era el versículo 29, vamos a terminar aquí con esto. Vamos a terminar con estos dos versículos aquí, versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos y les decía el hijo del hombre que es él será entregado en manos de hombres. Tú veas, aquí se lo está poniendo muy claro, yo voy a ser entregado en manos de hombres. Los judíos fueron los primeros que lo agarraron, los líderes y después lo entregaron a los romanos para que lo crucifiquen. Será entregado por manos de hombres y le matarán, ahí te lo está diciendo muy claro, pero después de muerto resucitará al tercer día, muy específico, no es que va a resucitar un día, no al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Vamos a terminar con eso con hoy, pero es lo que le estaba diciendo anteriormente cuando Jesús le habló acerca de que no digan nada cuando bajaron del monte en la transfiguración y Jesús le dijo no diga nada y Jesús le dijo que después de la resurrección que entonces que podían hablar acerca de eso, pero ellos no entendían. Aquí Jesús se lo dijo tan claro, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de hombre, va a ser matado, pero al tercer día va a resucitar y ellos no entendían. Se lo dijo claro, todavía no entendía y así somos nosotros muchas veces. Hemos oído los mensajes, sabemos que Dios no está hablando, pero como en verdad que no, no entra aquí, no, no entra aquí todavía, pero llega un tiempo y Dios permite muchas veces la presión, los problemas para que esa palabra en verdad entre y en verdad con la presión de problemas y situaciones difíciles uno busca más de Dios porque tiene una necesidad inmensa y uno reconoce que solamente Dios puede aclarar la cosa y ayudar a uno. Eso fue lo que hizo el padre de este niño, el niño demonio tirándolo en el fuego, en el agua, sacudiéndolo y cuando encontró a Jesús tenía una esperanza y Jesús dijo para el que cree todas las cosas son posibles, yo creo y ayúdame en mi incredulidad si falta algo y el hombre salió de ahí victorioso. Amante Padre, te vamos a gracias Señor por este tiempito que hemos tenido aquí en la palabra. Señor, no sabemos en el futuro quién vaya a escuchar esta palabra. Normalmente la gente mira en su teléfono, mira en su computadora gente que están haciendo cosas de payaso, gente que se visten con muchos colores, que tienen un uniforme raro, que pone el pelo de una forma rara, que tiene unos tatuajes raros, la gente le gusta que lo vayan entreteniendo, la gente no están buscando tu palabra, no están buscando de ti, pero va a llegar un tiempo que la gente va a buscar y en la palabra Dios mismo dice que va a llegar un tiempo que lo van a estar buscando y no lo van a encontrar, van a estar buscando una palabra, alguien que me diga algo, dame un consejo de Dios, dame una dirección y no lo van a encontrar. Este es el tiempo que Dios ha escogido que nosotros hagamos caso y que nos metemos con Él. Si no hacemos caso ahora, cuando estemos buscando no lo vamos a encontrar. Ayúdanos Señor a entender eso, que eso entre nuestra mente y nuestro corazón. Oramos Señor por las personas que vayan a escuchar esto, sea una persona o diez o quien sea, en el dulce nombre de Cristo, Dios le bendiga a Santiago y a Danelis. Amén. Amén. Amén.